Sí, me parece que es importante también informar que ISA Concretec tiene dueños que no necesariamente son las MAES directamente. Indirectamente sí, los dueños de Concretec son Francesa por un lado y por el otro lado los dos gerentes tanto de Francesa como de ISA. Para tal caso en la línea de aprobar los estados financieros se ha convocado el anterior día viernes a la Junta de Accionistas y esta Junta ha aprobado los estados financieros del ejercicio a la gestión 23-24. Por supuesto esta decisión que ha tomado se ha visto que tiene más de ocho salvedades en realidad que son absolutamente estructurales y que ha permitido también en la misma Junta determinar un plan de acción que debe permitir corregir en la presente gestión todas esas observaciones que ha hecho el auditor independiente. Bien, muy bien. ¿Y con cuánto han cerrado? Haciendo cuentas entre lo que se debe, le deben, entre lo que tiene que cobrar, en lo que tiene que pagar. Concretec, ¿cuánto ha ganado o ha perdido? ¿Cómo ha sido el cierre de Concretec? Lo que estoy haciendo con mucho énfasis es que existen desde las últimas gestiones una situación que se ha venido acumulando y representa pues un capital pagado y de reservas del 39% de pérdida. Estamos hablando del 46% de lo que tiene Concretec y por supuesto también se ha determinado que es todavía una empresa en marcha. Estamos todavía con un rango muy muy corto pero que estamos con la posibilidad de reactivar y seguramente esto se va a manifestar en los próximos meses porque se han dado acciones muy concretas y especiales donde se ha permitido a AISA tener un nuevo resultado financiero y mañana y mañana justamente se va a hablar de eso en una reunión con los distintos directores que se ha convocado para las 9 de la mañana. Usted ha lanzado, acaba de lanzar dos porcentajes. ¿Me los puedes repetir primero, don José Antonio? 39 millones de pérdidas acumuladas desde gestiones anteriores. 39.218.354 bolivianos que representan el 46% del capital pagado y de las reservas. Eso quiero enfatizar y ese es el resultado de este ejercicio. ¿Eso qué supone, Iván? Supone que tenemos todavía un margen para que podamos reactivar con políticas empresariales bastante serias pero de corto plazo y eso también es que por ese mismo motivo es que el directorio ha determinado y ha señalado que el directorio debería presentar ya un plan de acción mucho más ajustado y además con fecha de vencimiento. Ya. Y esos 39 millones, ¿cómo lo toman ahí en Concretec? Seguramente tienen que tomar algún tipo de acciones, ¿no? Para evitar tanta pérdida porque eso no solamente está jalando a Concretec sino también a toda la corporación, ¿no? Bueno, afecta bastante. Yo creo que ese es el tema mucho más importante. Mira, ocho observaciones que hace la auditoría externa que deben ser salvadas en la presente gestión. A ver, un tema como ejemplo es el tema del convenio predial. Son 521 casas que deberían haber vendido y que ese compromiso contractual que se hizo en ese momento ha tenido un recorrido muy sinuoso y por lo tanto esa observación está plasmada en el énfasis que hace la auditoría. ¿Y qué es lo que se debe hacer de aquí adelante? Por supuesto, hacer todos los procedimientos legales, administrativos y financieros para recuperar y poder realmente saber que es posible reactivar la factoría. Bien. En las ocho observaciones, ¿hay también las deudas que tienen, las que no pudieron cobrar en las observaciones que hacen en la auditoría? Porque eso está auditado, ¿no? Sí. Las deudas por pagar y las deudas por cobrar también han sido observadas. Quizás se ha reiterado este aspecto que es tan importante, si nosotros haríamos una relación muy rápida entre lo que se debe pagar y lo que nos deben, es realmente una diferencia muy importante para saber que nuestra empresa puede activarse y entrar a un mercado mucho más competitivo. Estamos hablando de más de 400 millones de bolivianos que deben a concreter. Entre ellas, la deuda más grande que se identifica es la del municipio de Santa Cruz, 180 millones de bolivianos. Y para conocimiento de ustedes, ya 39 millones de bolivianos están facturados, pero sabemos también que está ya en su POA, han previsto el pago de esto. Sin embargo, existen reticencias, existe una forma de evitar este pago con temas que no son los adecuados y vamos a recurrir a lo que corresponda, por eso es que se ha contratado incluso a un abogado externo para que pueda hacer la defensa del cobro respectivo. Y no solamente con lo que es el municipio de Santa Cruz, sino también con la Guardia, con el Torno y con otros municipios que llegarían a ese monto de 450 millones de bolivianos que debe. Nosotros debemos cerca de 350 millones de bolivianos. La ISA Concretec debe y es posible recuperar esto, pero amerita mucho tiempo, pero además amerita recursos. Mañana vamos a tener una primera reunión mucho más proactiva con el directorio para ver cómo se van a ir resolviendo en el plazo inmediato como los temas que han emergido, por ejemplo, el día de hoy, con la medida que ha tomado especialmente La Paz. Mañana vamos a escuchar a la gerente general la propuesta que nos permita solucionar en el corto plazo este tipo de situaciones. ¿Qué medida ha tomado La Paz? La Paz, bueno, ya ha entrado un proceso de gestión para que, en términos muy, muy didácticos, ellos quieren apropiarse de la región a La Paz para que ellos puedan ser ya dueños, propietarios para poder realizar un emprendimiento empresarial en el marco de las políticas existentes, en el marco de la legislación, puesto de que ellos observan la falta de pago y compromiso a los salarios, básicamente, y a otro tipo de situaciones como los compromisos sociales. Entonces, creo que... ¿Y de eso qué dicen ustedes, los copropietarios? ¿Qué dicen? ¿Está bien que los trabajadores hagan una gestión propia? No, yo creo que más bien hemos ingresado a una... Y eso hay que hacer notar. Hemos ingresado a una forma de relacionarnos con los trabajadores que está dando resultados. No es lo mismo, no es la misma situación en Sucre, no es la misma situación en Potosí, no es la misma situación en Tarija. Probablemente hay una diferencia muy, muy, muy diferente en lo que es Cochabamba y Santa Cruz. Tres regionales están en una crisis muy, muy, muy especial. Estamos hablando de Santa Cruz, La Paz y Sucre. Sin embargo, las medidas que se están tomando están posibilitando a que lleguemos a un punto de equilibrio para evitar este tipo de problemas que son eminentemente de orden salarial. Además, yo quiero también enfatizar lo siguiente. Todo lo que está ocurriendo es una descarga de acciones, ese caudal de acciones inapropiadas que se han ido dando y ahora están desembocando en esta situación que se está llevando en concreteje en las espaldas. Sin embargo, nosotros estamos tomando algunas medidas. Y mañana yo creo que va a ser una reunión muy importante para que de aquí adelante se puedan tomar otro tipo de medidas, puesto que los estados financieros también han identificado la falta de haber manejado financieramente en las últimas gestiones la parte económica. El flujo de caja, por ejemplo, ha sido bastante irregular y eso ha ocasionado que, bueno, no exista un control adecuado de la parte financiera. Y es por eso que incluso la parte de contar con capital, con el material para la compra y poder saber que podemos pagar el salario, por lo menos, no ha existido. Sin embargo, reitero que está en un proceso. Arquitecto, ¿quién le debe a Concretec? Más o menos. ¿Quién le debe? Identificando con mucha claridad el municipio de Santa Cruz. 180 millones. De esos 180 millones, 39 millones ya están facturados. Y nunca se ha logrado hacer una gestión como debería haber correspondido. Nosotros estamos tomando las medidas. Eso seguramente se va nuevamente a activar a través de la decisión directoral para que se tenga que hacer nomás una investigación de qué ha ocurrido con esa falta de hacer una gestión empresarial que pueda evitar lo que está pasando en este momento. De la misma manera, bueno, estamos en un proceso muy especial con el municipio de Sucre. Vamos a cerrar la parte técnica de lo que ha sido el convenio que se tuvo en 2018 para ejecutar obras acá en Sucre con el municipio, con el empréstito. Y estamos cerrando ya la parte técnica para que realmente se sepa cuánto es la deuda y cómo realizar los pagos respectivos. Sin olvidar que el municipio de Sucre fundamentalmente se ha comprometido a hacer pagos. Está cumpliendo. Este año hemos recibido 5 millones de bolivianos, de los cuales la mitad con la mitad de esos recursos hemos pagado los salarios y la otra mitad han ido a darnos la posibilidad de que se puedan recibir contratos o convenios con los trabajadores. La última, arquitecto. ¿A quién le debe, concreté? Mira, en el marco de los convenios que se hicieron con los empréstitos, tanto con Santa Cruz como en Sucre, se debe al transporte y también a empresas constructores. Estas empresas han realizado, por supuesto, gestiones en su momento que nunca se han logrado pagar, pero ya están judicializadas en la mayoría de los casos. Y eso es preocupante. Hay un caudal de procesos que le están llegando a concretar y que se deben resolver probablemente de la manera más correcta. Nosotros no nos va a temblar la mano. Esa es una decisión del directorio para que nosotros activemos también los procesos a quienes hubieran determinado acciones que no son las correspondientes. Bueno, deseamos mucho éxito porque todo ese desorden algún rato tiene que ordenarse. Ah, le faltaba un componente al transporte, a las empresas, pero también les deben a los trabajadores, ¿no? No, ese más bien creo que es uno de los problemas más grandes. Ya los trabajadores han ingresado a procesos. La gerente en este momento está, bueno, los procesos ya se están dirigiendo, apuntando a la gerente y también a la presidencia, pero entiendo de que todo es posible. Iván, hay una decisión muy fuerte, muy importante, las MAES, que este tema es posible resolver. No, 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 no.